Que trampa, que trampa esos láser, que trampa esos láser, chicos hay unos láser que no los tenes que tocar eh Uy ya te he perdido los láser, nooo Y se murió, F Ay perdon Los más, los láser Hola chicos soy Agus y hoy tenemos un video muy especial con Melina que está acá al lado mío Oli Así que hoy le vamos a ganar No, hoy yo voy a ganar ¿Qué? 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 ¿Me escuchó? Bueno, está bien Pero bueno chicos, quiero que dejen muchísimo like, comentar y suscribirse al canal También de la de Meli que está en la descripción Síganme en todas las redes sociales Ya somos más de un millón y bueno nada, ahora hay que llegar a un millón en Instagram, ¿no? Es verdad Bueno, un millón en Instagram es un montón, ¿no? Pero bueno A los 200 mil Pero bueno chicos, ahora sí, vamos a arrancar en este juego de infierno Es como un Tower of Hell, nada más que de costado, diría yo Un Runner of Hell, diría yo Claro, un Runner of Hell, ¿vieron ese Speedrunner? ¿Cómo se llama el juego? Speedrunners Speedrunners, bueno eso es que tenés que ir corriendo y saltando Nada más que miren todos los colores de arriba Todos estos colores, significa que son niveles Y si perdés, se te reinicia Así que eso está difícil, es muy pero muy difícil Pero bueno, ¿arrancamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, listo En sus marcas ¡Ya! ¡Ya! Ok, ok, vamos empatados por ahora, ¿eh? ¡No! Ya se cayó ¡Ya se cayó! ¡No! Pero chicos, no hizo Ni el primer Saito hizo No hizo ni el primer Saito y se murió ¡Ay, esta torre no me gusta! ¡No! ¿Cómo? ¡Tras pasó! Traspasó, ok Bueno, bueno, bueno Pará, pará, pará Primer intento, dale, vamos, ¿eh? Pará, pará Ahora vas a perder En ese verde vas a perder Sí, sí, sí No voy a perder, esta vez no voy a perder Chicos, si está por el verde, te juro Llega al negro ¡Ay, en este voy a perder! ¡Ay, pensé que había muerto, chicos! ¡Sí, no! ¡Me morí! ¡Se murió! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Chicos, paren No me gusta, reinicia la torre ¡No, no, no! ¡Es para este nivel, es re difícil! ¡Es re difícil este nivel! Si te morís, reinicia la torre No, ¿cómo que si me reinicio, reinicio la torre? Si me reinicio No, no, no Si me muero Si me muero, reinicio la torre ¡Reinicia! ¡Uy, Amelina! ¡Uy, Amelina! Te estoy ganando por mucho No lo voy a pasar, ¿eh? Te estoy ganando por mucho ¡Cherry rápido lo está pasando! ¿Qué tenés? Pará ¡Dale! ¡Ok! ¡Dale! Chicos, si toco lo rojo me moriré Seguro No sé ¡Déjalo! ¡Hacé de prueba! No, no, ni loco, ni loco ¡Vamos! ¡Vamos! Lo pasé, lo pasé Lo pasé Y ahora ¡Uy! Menos mal, no sabía dónde iba a caer Pero este es Aeto épico Cada vez Aeto más largos hay, ¿eh? ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Mirá esto! ¿Qué? Me volvió a caer Acá estoy hablando y se escucha de fondo ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! De Melina gritando Bueno, me quedo callada entonces, ¿ok? Ok ¡No! Habría que Se murió de verdad encima Había que hacer un compilado De yo De mi no De todo De los no de Melina, chicos En serio ¡Ay! Pero has encontrado un millón, August ¿Qué más con el compilado? ¡Hola, chicos! Soy August ¡Ah! ¡Ah! Se escucha el grito de Melina Ahí de fondo ¡No! 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 Chicos Quien haga un compilado Se gana No sé qué se gana ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para que Un minuto ¿Se puede reiniciar Este nivel de porquería? Eh... Creo que si no sos dueño No Me quedaba solamente Un nivel Mirá Solamente estaba en el amarillo Y ya llegaba el último ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Y qué pasará? ¿Qué habrá cuando lleguemos al final? No sé ¿Eh? ¿Verdad? ¿Qué habrá? ¿No? Chicos, paren Necesito Necesito ver Cómo se reinicia Me pido Me pido Encima no le das a propósito De verdad Grita y muere Quiero ver cómo se reinicia ¿Cómo se reinicia? ¿Qué es este pase de rabia? Es lo que iba a ver Pase de rabia A ver, pase de rabia Me viene bien, eh Me viene bien No sé ni qué es Me sirve Ok No, no hay nada No hay nada ¡Ah! Para saltar el nivel ¡Qué tramposa que sos! ¡Y lo va a comprar! ¡Lo compró! No, no Me quedan 50 segundos No lo voy a comprar No le vale Está bien Pero para vender ¿Qué es esto vender? Pieles, senderos Equipar A ver, lo voy a equipar Y ahora Si Saito No hace nada No hace nada El inventario Equipar No, eh Están haciendo trampas Seguramente un pase de velocidad A ver, para, para Inventario ¿Se puede comprar? ¿Senderes? No, nada ¿Dónde se compra? No sé Pero bueno Pase rabia Ok, ¿qué? 23 segundos Y vamos con una torre nueva ¿Ok? Bueno, vamos con una torre ¡Ilimitado! 75 robots Compralo, Melina ¿Qué es eso? No, no sé Es una skin, creo Pero bueno Chicos, acá en la tienda, claro ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Eh! ¡No, no! Se puede encontrar cosas ¡Un cañón! Hay que comprar ese cañón ¡Ay, yo quiero ese cañón! ¿Y cuándo salen para las monedas? Mirá esto Bobina de velocidad ¡Uy, me gusta, me gusta! Ok, bueno Arrancó una nueva torre ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Ok, vamos, vamos Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, esto es re difícil No, no, es difícil Este es más fácil Dale, dale ¿Puedo decir que es más fácil? ¡Ay, miren chicos! No sabía que tenía que ir por ahí ¡Sí, sí! ¡No, ya me metí! ¡No, no, no, no! Pará, sí, no Este es difícil Es re difícil Este es difícil Te juro, pensé que iba a ser más fácil Pero en realidad ¿Cómo hiciste para llegar desde ahí? ¿Cómo para llegar para dónde? Tenías que subirte al ladrillo ¡No! ¿Qué ladrillo? Ok, nada, nada No hay ningún ladrillo Chicos, vamos, vamos Vamos que lo paso, ¿eh? Llegué Llegué, llegué, ¿eh? ¡Ay, no, chicos, no! Y ahora se escucha ¡No, va! Ok, difícil ¡Qué trampa! ¡Qué trampa esos láser! ¡Qué trampa esos láser! Chicos, hay unos láser Que no los tenés que tocar, ¿eh? ¡Ay, ya te he perdido los láser! ¡No! ¿Quién se murió? Este Ay, perdón Los láser Los láser Ok Péguenme la boca con cita scotch Por favor Ok Bueno, bueno, bueno Paren, paren, paren Iba a gritar de nuevo Me desconcentra Me desconcentra, chicos Te juro, iba a pasar los láser ¡Ay, Dios! ¡Ay, dale, dale! ¡No! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Otra vez! Chicos, fan Pero es culpa de Melina Que me desconcentra No, no me eches la culpa a mí, ¿eh? No me eches la culpa Concéntrate Melina me desconcentra con sus gritos Concentration Ya no está gritando Listo Porque no estás muriendo Ahora vas a perder Sí, que estoy muriendo Pero muero en modo silencioso, ¿ok? ¡No! Este, mirá Este lo paso ¿Listo? ¡Ya! ¡Dale! Los láser ¿Qué hay que hacer con los láser? ¡Vamos! ¡Pasé los láser! ¡No! ¿Cómo que los pasaste? No toqués lo brilloso Por las dudas, ¿eh? Por las dudas no toqués lo brilloso ¡Ok! ¿Listo? Vamos, vamos, vamos Estoy re bien, Melina Estoy re bien En esta lo gano ¡Estoy re mal! ¡Abus! ¡Estoy re mal! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Pasé otros láser Guarda que hay más láser ¡Ah! Casi me muero ¡Vamos! Es que no puedo reiniciar ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Pero vieron eso! ¡No! 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 Te juro me quiero largar a llorar ¡No! A ver, paren, paren ¡No! Esta la gano, esta la gano Melina, este nivel está fácil Hay que ganarlo ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! No me puedo pasar ni la primera columna ¿Qué decir? ¿Hasta qué parte llegaste? Hasta los láser Y ahí me morí ¿Todavía no pasaste los láser? No Ok Si me vivo muriendo ¿Qué te pensás? Bueno, bueno, está bien, está bien Paren, chicos Yo voy muy bien, ¿eh? Voy muy bien Quiero llegar a, por lo menos hasta el final Hasta el final, no, perdón Quiero llegar hasta la mitad de la torre ¿Listo? ¡Vamos! Lo pasé, lo pasé ¡Dale! ¡Saita! 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 Chicos, estoy mejor que antes, ¿eh? Estoy haciendo un récord Estoy haciendo un récord ¿En serio? ¡Venina! Sí, 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 sí En esta lo paso, ¿eh? En esta lo paso Vamos, ya ¡Listo! Vamos, Zayto One No, no, no Llego a perder Llego a perder Y se viene Dale, que se puede, loco El no épico ¡Dale! ¡El no épico! ¡Pero mira este nivel imposible! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me estoy pudiendo pasarlo! Yo también, yo también Es ahora, ¿eh? Es ahora o nunca Es ahora o nunca, chicos Es la última oportunidad Si pierdo, muero ¿Listo? Dale, vamos, 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 vamos ¿Y Melina, qué pasa? Voy, 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 voy Bien, voy bien Si no escuchan el no de Melina Significa que está viva ¡Uy, chicos! Y ahora, este Zaito ¡No! Ok, pare, no me desconcentres Voy ganando, Melina Voy ganando, ¿eh? Yo ya me rino ¡No! 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 Ay, ya está, ¿sabés qué? Yo me retiro de este juego No, no, ok, pará, pará Mirá hasta dónde llegué Mirá hasta dónde llegué ¡Mirá hasta dónde llegué! ¡Morre, lejos! Me quedaba otra vez ¿Cuánto? Nada Cinco Zaitos más me quedaban, ponele Bueno, voy a hacer el último intento Y si no Chau ¿Y si no qué? Y si no, no ¿Listo? Pará, yo voy a ver cómo se compran Cómo se... Nada, nada, tramposa no Las monedas y todo eso vamos viendo Ya se quiere ganar Se quiere gastar toda la plata Obvio Bueno, pará, pará El último intento, ¿listo? Ok Dale, vamos, vamos, vamos Quiero que levanten sus brazos Y denme toda su energía ¿Listo? Ahí está Ya me compré una bobina de velocidad a bus ¡Qué tramposa que sos! ¿Y qué hace? ¡Uy! ¡Va mucho más rápido! Y es más difícil No, sí, re difícil, eh No mirás que si perdés, Chau No Ah, ok, ok Está bien, está bien, está bien No, pero tenés que calcular mucho más, eh Chicos, pero Melina es una tramposa Sí, ya se gastó todas las monedas del juego, en serio Obvio ¿Cuántas monedas tenés? ¡Ay! Me doblé a caer, 75 ¡Ey! Tenés un montón Y eso que te compraste, ¿y cosa ese? Sí ¿Estuviste jugando el juego tramposa? No, no lo tuve jugando No, no, no Por mirar a Melina, chicos En serio Estuvo, estuvo en serio Estuvo jugando Tenés más monedas que yo No, no tengo más que vos Pero bueno, que yo soy súper profesional Yo tengo 115 Y no me compré cosas Pero bueno, chicos La verdad Hasta acá vamos a llegar En serio Este juego es muy parecido al Tower of Hell Y por eso da mucha bronca Así que nada Estoy enojada Quiero que dejen muchísimo like, comenten, suscribanse al canal También el canal de Meli Que está en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!